El señor Puigdemont y todos los líderes políticos pueden participar en esas elecciones y sería bueno, porque sería una manera de que los catalanes juzgasen lo que hemos visto en este último año, todo este llamado proceso que ha situado a Cataluña y a sus autoridades fuera de la ley, que ha roto la convivencia en Cataluña. Y yo creo que la gente en Cataluña habrá tomado buena nota de quien actúa con inteligencia y con serenidad y con sentido común, buscando el interés de todos y quien sin embargo solo ha buscado el interés de los secesionistas y ha llevado a Cataluña a un callejón.